A Siembra de Jesús, como ya lo habíamos mencionado, nosotros estamos ubicados en la cuadra 1 de la calle 46 en el distrito de San Isidro. ¿Por qué? Porque como lo habíamos comunicado ya en el enlace anterior, es que el terreno justamente donde estaba realizando la construcción del sótano había cedido. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Lo que comunica el personal de la municipalidad es que una grúa se habría parado justamente en el lugar donde nosotros estamos observando los cierros. Ahí, al canto de esta construcción, se había parado una grúa de gran tamaño y se estaba descargando material de construcción con una escalera metálica. Pero por el peso de este vehículo, pues el terreno empezó a ceder. Producto de ello, la escalera también se empezó a caer, se rompió y también parte de esa estructura metálica de color azul también ha cedido. En estos momentos, lo que tenemos de acuerdo a lo que nos han comunicado es que hay tres personas atrapadas, heridas, pero no heridas de gravedad. Esta obra, pues pertenece a la empresa constructora JC Galeón Constructora Inmobiliaria SAC. Esta obra que se viene desarrollando desde el año pasado, pues tiene como fin cuatro pisos y dos sótanos. En la construcción de uno de los sótanos, justamente es que se ha ocurrido este accidente. ¿Qué es lo que comunican también? Es que dentro de esas tres personas atrapadas estaría el ingeniero de la obra, Peter Gómez. Aún los datos de las personas que están atrapadas están por confirmar. Los bomberos han desplazado la grúa en un primer momento, pero sin embargo no han podido todavía rescatar. Luego han tenido que nuevamente colocar una soga para que puedan retirar a las personas que están atrapadas. En este momento todavía continúa el trabajo de los bomberos. También se ha sumado el trabajo de la policía de rescate. La municipalidad ha comunicado de que esta obra va a ser paralizada por medidas de seguridad y que también se va a revisar si ha ocasionado daños a las viviendas colindantes producto de este deslizamiento de tierra. Vamos a conversar ahora con personal de la municipalidad de San Isidro para que nos dé justamente más detalles de lo ocurrido en este lugar. ¿Cómo está? Cuéntenos un poco, básicamente datos reales ya, de lo que es lo que ha ocurrido realmente para que se pueda desprender este terreno. Bueno, la información que nosotros manejamos en estos momentos es que habrían traído una maquinaria que se acercó mucho hacia la vereda y esto ha hecho que se desmorone, ¿no? Evitan rompiendo los accesos que tenían los trabajadores para poder salir libremente, quedándose pues atrapados en el segundo sótano como vemos, ¿no? Los bomberos en estos momentos están sacando a las personas que no están enterradas ni están de repente impedidas de salir por el desmoronamiento, sino que no pueden, lo que sí, no pueden salir libremente y es por eso que los bomberos están haciendo esta labor. Ahora, ¿las personas que están atrapadas son tres o cuatro personas? No, las personas que están impedidas de salir libremente son 23 trabajadores que están en la parte baja y según la información que tenemos de los bomberos, habrían dos personas que están heridas. Entonces los bomberos están haciendo un poco el trabajo de poder sacar a las personas, ayudarlos a salir para poderles dar la atención correspondiente. Entonces son 23 personas que están atrapadas y entre ellas dos personas heridas. Así es. ¿Las heridas no son de gravedad? Aparentemente no, sin embargo, pues eso no lo vamos a saber hasta que sean revisadas por un especialista médico. Ahora, es muy importante también señalar del desprendimiento del terreno, ¿no? Porque han tenido que ver el tema de fiscalización también, de cómo se ha trabajado. Esta construcción viene desde el año pasado, pero ¿cuenta con todas las licencias, con todos los documentos en regla? Sí, esta construcción cuenta con licencia y los documentos en regla. Sin embargo, desde el año pasado nosotros hemos venido a estar haciendo varias acciones de fiscalización con ellos. En algún momento incluso paralizamos por un daño a propiedad de terceros, paralización que tuvimos que levantar, ya que se encontraba en estapa de excavación. Y tenían que ellos poner calzaduras y poner adosamientos para que justamente evitar que haya colapsos de los predios colindantes. Por eso que nosotros tuvimos que levantar. Según la norma técnica, nosotros no podemos paralizar ese tipo de construcciones en ese momento hasta que lleguen a etapa cero, que significa al primer piso de construcción. Entonces, justamente el día 21, ya a través de la gerencia de autorizaciones, ya se le había comunicado a la empresa, pues que tenían que comenzar a resarcirle los daños a la vecina, que tenía algunas rajaduras y tenía que terminar de poner las calzaduras que aún faltaban. El producto de no haber colocado justamente esas calzaduras que ha cedido el terreno, ¿va a haber alguna sanción contra esta constructora? Sí, nosotros en este momento vamos a proceder a paralizar. Obviamente no podemos entrar a verificar in situ en este momento, pero sí luego de que podamos poner a buen recaudo a los trabajadores, ya el equipo técnico va a proceder a ingresar y ver qué es lo que realmente habría causado este desmoronamiento, si es una negligencia en la construcción, si es que habrían factores externos que han propiciado esto, ¿no? Pero inmediatamente, luego que retiremos a los trabajadores, vamos a proceder a la paralización. Si bien es cierto, no sabemos si existe una negligencia por parte de ellos, pero sí por un tema preventivo, por lo que ha ocurrido, vamos a tener que paralizar, cerrar, y ya luego de eso continuaremos con las acciones técnicas para ver responsabilidades. Muy bien, muchas gracias María de Jesús. Entonces lo que comunica el personal de la Municipalidad de San Isidro es que son 23 personas atrapadas, y entre ellas dos personas heridas, dato confirmado por la Municipalidad de San Isidro. En estos momentos pues ya se viene realizando el rescate de las personas poco a poco, y todavía no vemos todavía el rescate de uno de ellos, pero ya lo que comunican es que se están realizando todos los esfuerzos para poder retirar a las personas que han sido afectadas en este deslizamiento de la tierra, justamente por no haber colocado, como mencionaba, la calzada, para que una grúa de gran tamaño pueda deslizar toda la tierra y ellos puedan caer junto con la escalera metálica, donde se encontraban retirando material de construcción de la grúa, y también parte de esta estructura metálica, donde se encontraban básicamente los ingenieros, la oficina de personal de administración María de Jesús. Eso está en la información hasta esta hora del día, nosotros continuamos acá viendo cómo los bomberos hacen los esfuerzos para poder rescatar a estas personas que han quedado atrapadas en este lugar. Sí, además fíjate Ronnie, un tema interesante, bueno, ha quedado confirmado que esta empresa constructora sí tenía la licencia de funcionamiento, lo han dicho las propias autoridades de la Municipalidad, que son las que otorgan la licencia de funcionamiento para una obra de construcción, no es cierto, pero también señalan que se han habido pedidos y notificaciones para establecer estas barreras que puedan dar también seguridad a los trabajadores, por un lado, ¿no? Y se hubiera podido evitar que esta grúa pluma haya hecho ceder parte de la vereda y por lo tanto el portón de seguridad de la obra cayó y tumbó el andamio que se encontraba instalado en el hueco de la construcción. Tú me confirmas entonces que son más de 20 las personas que se encuentran aquí en peligro, ¿no? Así es, lo que menciona justamente el dato de la Municipalidad de San Isidro es que son 23 personas que están impedidas y no pueden retirarse del lugar debido al desmoronamiento del terreno, pero dos de ellos están heridas. Todavía no se sabe en qué estado, pero están heridas. Bien, y continúan entonces los trabajos, Ronnie, de los bomberos por hacer los esfuerzos necesarios para poder rescatar a estas personas. Bueno, estamos hablando del distrito de San Isidro. Esto se encuentra a la altura de la cuadra 1 del Girón, Orden y Libertad, ¿verdad? Estos trabajos, recordemos, Ronnie, que empezaron entre septiembre y octubre del año 2015. Se ha paralizado, por supuesto, imaginamos también el transporte, el tránsito vehicular, se ha coronado la zona. Cuéntenos un poco ya las reacciones también. Recordemos que hay una vivienda aledaña que ha pedido también que pueda intervenir para evitar daños colaterales, ¿no? Sí, María Jesús, esta es la calle, justamente, calle 46, de la cuadra 1. Estamos viendo ahora, la primera persona que está siendo rescatada de esta construcción, que ha sido desmoronada, básicamente, del terreno. Ha seguido producto de una grúa que se ha estacionado para descargar material de construcción para poder realizar uno de los dos sótanos que tiene previsto construirse en este lugar. Básicamente, vemos ya la primera persona que es rescatada por los bomberos. Ajá, sí, ahí lo vemos. Aún no sabemos cuál es el estado de salud, básicamente, porque sabemos que está herida, pero aún falta confirmar cuál es el estado real de esta persona. Vemos el trabajo esforzado de los bomberos, básicamente, para poder rescatarlo. Ya están desde hace más de una hora pudiendo rescatar a las personas que han resultado heridas en esta construcción, María de Jesús. Y también se ha sumado, pues, el trabajo de la policía de rescate. Y como tú lo mencionabas, se ha coordonado la zona. Esta es la calle 46, en la primera cuadra de esta calle, en el distrito de San Isidro. Como es una calle, pues, el tránsito continúa normal, porque las avenidas principales están en los laterales todavía. Pero lo que se observa es el trabajo de los bomberos para rescatar a estas personas atrapadas. Así es, Ron. Y ese incidente, bueno, recordemos que ocurrió alrededor de las 9 de la mañana, ¿verdad? Ya son más de dos horas, Roni, en las que están trabajando los bomberos, la policía de rescate, se han hecho presentes las autoridades, digamos, representantes de la municipalidad de San Isidro. Hay personas representantes, suponemos, también de la empresa constructora, ¿no, Roni? Hasta el momento todavía nadie de la constructora se ha pronunciado. Tampoco están por aquí. Al parecer mencionaban que estaban en la mañana, pero luego se han retirado. No, porque cuando no los vemos, ya en unos momentos seguramente alguien de la consulta se tendrá que pronunciar por lo ocurrido. Sin embargo, la municipalidad ha señalado que va a paralizar la obra por medida de seguridad y también va a verificar los daños que hubieran en las viviendas colindantes. Como tú lo mencionabas, María de Jesús, esta construcción habría sido paralizada ya en tiempo anterior. Pero, sin embargo, no hicieron caso a las observaciones, porque como lo comunica la representante de la municipalidad de San Isidro, se le solicitó que construyeran una calzadura para evitar justamente ese tipo de accidentes. Cosa que no se hizo, ¿no? Y esto es lo que ocurrió por no acatarlo. Así es, María de Jesús. Y podemos compartirte, Roni, a nuestros amigos televidentes, algunos nombres incluso, ¿no? Entre los afectados se encuentran Alejandro Neira, quien se desarrolla, desempeñado como almacenero, Peter Gómez, Ingeniero, Johnny Arcas, entre otras personas. Son solamente algunos de los nombres que se van dando a conocer en el grupo de estos 23 personas, ¿no? Que han sido afectadas, de las cuales dos estarían heridas. Pero hemos visto ya el primer rescate, ¿no, Roni? Así es, el primer rescate que se ha realizado a esta hora. Nuevamente, si observamos bien, la grúa está amarrada a una soga. La primera intención fue solamente bajar la grúa, pero no se pudo obtener resultados. Ahora se está colocando esta camilla para que puedan ser rescatadas las personas heridas. Tenemos información que son dos personas y 23 en total. En total, ¿no? En total, claro que sí. Bueno, sabemos que son siete unidades de bomberos, Roni, atendiendo esta emergencia. Y una escalera telescópica, como la veíamos en las imágenes, tú muy bien nos relatas también, está colaborando en el rescate, ¿no? Uno de los obreros ya fue rescatado, se encuentra fuera de peligro. Ya hemos visto el primer rescate. Imágenes en vivo, amigos, el evidente de 7.3 noticias en esta zona de San Isidro, exactamente en la cuadra 1 del Girón Orden y Libertad, en el que aproximadamente nueve de la mañana se ha producido este accidente en el marco de la construcción de ese edificio de departamento. Roni, me llamo en el sitio, informándonos en vivo. En la zona se encuentran siete unidades de bomberos, como le comentamos. Una representante, Fija Terroni, del municipio de San Isidro, informó que la obra sí contaba con licencia de construcción, pero no tenía, digamos, observaciones por problemas reportados por los vecinos. Sin embargo, la obra ha señalado, ella claramente será paralizada mientras se realicen las investigaciones. Así es, María de Jesús, porque justamente esta obra fue paralizada y tenía observaciones. Sin embargo, estas observaciones no han sido subsanadas. Y esto es el resultado, pues, de la irresponsabilidad de las personas que no prestan atención al área de fiscalización de las municipalidades distritales que están encargadas de vigilar las construcciones dentro de su jurisdicción. Y eso es lo que vemos, ¿no? Personas atrapadas, no pueden salir, los bomberos haciendo el esfuerzo de nodados para poder rescatarlos. Para rescatar vidas, imagínate, además son obreros de construcción que sabemos que tienen que contar la propia ley, los protege el obrero de construcción, tiene su propio seguro que debe cumplir toda empresa constructora o contratista. Y por eso te preguntaba, Rony, si se había hecho presente algún representante, ¿puede repetirnos el nombre de la empresa JC, me parece? Sí, María de Jesús, hasta el momento no se ha hecho presente ningún representante de la constructora. La constructora se llama JC Galeón Constructora Inmobiliaria SAC. Esta obra tiene previsto de cuatro pisos y además dos sótanos. Y en la construcción de uno de los sótanos, pues, es que ha cedido el terreno producto de una grúa que descargaba material de construcción. Así es, Rony. Bueno, estamos viendo en vivo. Ahora, Rony, suponemos, está intentándose rescatar al otro obrero, ¿no? No sabemos si el primer rescate, digamos, correspondería a una de las personas que estaban heridas, ¿no? Porque se había señalado que eran dos heridos de casos, digamos, más féridos, ¿no? Sí, así es, María de Jesús. La primera persona ha sido rescatada, pero sí, ahorita nos acaban de informar, es que es una de las personas que estaban heridas. Ok, correcto. Nos imaginamos que es la prioridad. Así es el procedimiento para el rescate de la segunda persona herida y en total son ¿Qué está pasando con el primer rescatado ahorita? Tú puedes mirar y apreciar de repente qué está pasando con el primer rescatado, fue ya instalado, está, supongo, recibiendo los primeros auxilios, las primeras atenciones, va a ser trasladado, no sabemos, ¿no? Porque recordemos que el cuerpo de bomberos cuenta con paramédicos, con todo el equipo en un evento de esta naturaleza, ¿no? Así es, María de Jesús. El primer herido que ha sido llevado de inmediato a un centro de salud cercano para que pueda ser atendido. Perfecto. Y justamente se está realizando el próximo rescate para seguir trasladando a las personas para que reciban atención inmediata. Vemos el trabajo esforzado, por supuesto, de los bomberos, en un trabajo conjunto con la policía de rescate para poder sacar de esta construcción a las dos personas heridas. No sabemos todavía en qué estado de gravedad las heridas, pero se ha confirmado que sí están heridas producto de que la escalera metálica en la que ellos se trasladaban para descargar el material de construcción de la grúa, se ha roto y también parte de la construcción metálica donde se encontraban pues los ingenieros en este lugar. Bien, María de Jesús, seguimos observando justamente el trabajo de los bomberos y lo que menciona también las personas de la Municipalidad de San Isidro es que los heridos están siendo trasladados de manera inmediata a un centro de salud para que reciban la atención inmediata. Claro que sí. Recordemos que este accidente y según los testigos, no es cierto, también a través del WhatsApp informaban a las diversas redacciones que la emergencia ocurrió cuando esta grúa pluma hizo ceder parte de la vereda. El portón de seguridad de la obra cayó y tumbó el andamio que se encontraba instalado en el hueco de la construcción. Al desplomarse las puertas de metal dentro del hoyo, los obreros se vieron afectados por la caída verdaderamente. Como tú decías, Ronnie, algo muy interesante es que esto se ha podido evitar, ¿no es cierto?, por los pedidos que se habían dado y que lamentablemente, como dices, muchas veces se hace caso omiso al pedido de la población o de los municipios o de los propios vecinos que ven cierto peligro en este tipo de construcciones en sus estructuras aledañas, ¿no? Así es, María de Jesús. Ya lo que mencionaba la persona de la Municipalidad del Distrito es que esta obra tenía observaciones, pero sin embargo no se hizo caso a dichos pedidos y producto de ello es lo que estamos observando, ¿no? 23 personas atrapadas y la profundidad es de 30 metros donde se encuentran estas personas y entre ellas dos heridos. Incluso se hablaría de tres heridos, mayor gravedad, Ronnie, se hablaría de tres heridos y bueno, eso lo vamos a confirmar en la medida que vayan, pues, rescatándolos los bomberos. Hemos visto en el primer rescate, ya nos confirmabas tú que inmediatamente serán trasladados, si suponemos que es el caso del primero ya, a algún centro de salud el más cercano, nos confirmarán ya las autoridades del municipio a qué hospital o clínica será trasladado para recibir inmediatamente la atención correspondiente y saber en qué gravedad se encuentran, ¿no es cierto?, las heridas de esta persona. Pero seguimos nosotros apreciando, Ronnie, en vivo y en directo desde San Isidro, las labores de rescate del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y también se ha sumado a estas labores la policía de rescate, ¿no? Así es, es un trabajo conjunto que se viene realizando para poder rescatar a las personas heridas. Como tú lo mencionabas, María Jesús, sí, se habla de una tercera persona que estaría herida de gravedad, pero aún ese dato está por confirmar por parte de las autoridades, mientras que aún observamos el rescate todavía de las personas y luego vamos a conocer cuál es su estado real de salud para poder informar de cómo realmente estas personas han sido heridas producto de este deslizamiento de la tierra, producto de una grúa que descargaba material de construcción en este lugar. Así es. Ronnie, es una profundidad de 30 metros, decíamos. Así es, 30 metros donde se estaba construyendo uno de los dos sótanos de esta construcción que tendría como finalidad tener cuatro pisos. Ajá. Es 30 metros de profundidad la que las personas han cedido, porque se encontraban descargando material de construcción de una grúa, y sin embargo, en este mismo momento, cuando se empezó a descender el terreno, pues ellos cayeron junto con la escalera que se rompió, una escalera metálica que se rompió, y parte de la estructura metálica también de las oficinas de esta constructora, como lo mencionábamos, se llama JC Galeón Constructora Inmobiliaria SAC, ubicada exactamente en la calle 46, primera cuadra, en el distrito de San Isidro, María de Jesús. Sí, ¿se ha podido conocer, Ronnie, algunas impresiones, algunos comentarios, ¿no es cierto?, de los vecinos de San Isidro, de los vecinos en las casas aledañas, ¿no es cierto?, a este lugar donde se viene construyendo este edificio de departamentos. Justamente las personas que están en este lugar solamente son los bomberos, Selenazgo del Distrito, y también Policía de Rescate, han acordonado la zona para no permitir que se acerque vecinos, para que no puedan, de repente, un poco dificultar el trabajo de los bomberos y la Policía de Rescate. Muy bien, María de Jesús, vemos que ya van a sacar a la segunda persona, que ha quedado atrapada en este lugar. Ya la grúa está empezando a levantar, básicamente, a la persona que quedó atrapada. Así es, se trata, Ronnie, de obreros, y hay un ingeniero también, recordemos, en la lista de estas personas atrapadas que quedaron, pues, en esta condición, ¿no?, luego que la tierra se diera por el paso de una grúa, según la información que tenemos, ¿no?, un ingeniero también se encuentra en la lista de estas personas, además de los obreros, uno de ellos ya ha sido rescatado. Parece que hay un rescate más, ¿verdad, Ronnie? Así es, ya se está realizando el segundo rescate, como tú lo mencionabas, es un ingeniero y dos obreros de información preliminar, sin embargo, la municipalidad nos dice que son dos heridos, pero la información detallada la vamos a tener ya en unos momentos, cuando empiecen a retirar a todas las personas que han quedado atrapadas y conocer su estado de salud. Muy bien, vemos el trabajo ya que se viene realizando para poder rescatar a esta segunda persona de esta construcción, repetimos el nombre, J.C. Galeón Constructora Inmobiliaria, SAC, y lo que menciona la municipalidad es que ha tenido observaciones, se debió construir una calzadura en el terreno para que no pueda ceder, producto de gran peso que tenía la grúa que descargaba material de construcción en esta obra. Así es, lo que sí ha quedado confirmado, ahí vemos, Ronnie, por fin, vemos el segundo rescate y verdaderamente resaltar la labor de los bomberos, como siempre, de poder, como tú decías antes, no subsanar las cosas que no se toman en cuenta cuando se produce, por ejemplo, una construcción y tener todas las medidas de garantía y de seguridad en principio para los obreros, para los trabajadores y también, por supuesto, para las estructuras, dígase las casas aledañas de los vecinos a una construcción de esta naturaleza. Segundo rescate, Ronnie. Así es, María de Jesús. Segundo rescate que se realiza en un trabajo articulado de los bomberos, la policía de rescate y también personal de Serenazgo que está aquí controlando, pues, que se venga realizando esta labor sin interrupciones. Y como tú lo mencionabas, es muy importante que se preste atención a los obreros, que se les dé las seguridades pertinentes para que puedan culminar una obra de construcción con éxito y que también a la obra, pues, se realicen las indicaciones que hace el área de fiscalización de las municipalidades. Así es. Y aun cuando la municipalidad de San Isidro, Ronnie, ha confirmado que esta empresa, J.C. Galeón Constructora Inmobiliaria, SAC, contaba con todos los permisos para la edificación de la obra, esta será paralizada para llevar a cabo las investigaciones y las medidas, sobre todo, de seguridad, ¿no? Ha dicho así la representante de la municipalidad de San Isidro. Cuenta con los permisos para realizar la obra, pero a raíz de este accidente se paralizará dicha obra por medidas de seguridad. Hemos visto dos rescates, entonces seguimos atentos, Ronnie. Te invito a ir a la pausa un momento, son las 11.48, pero regresamos con imágenes en vivo y en directo, amigos, desde San Isidro, exactamente en la primera cuadra de la calle 46 en el distrito de San Isidro. Le tenemos más tras la pausa, no se vayan. Gracias por ver el video.